Muy buenas mi gente de YouTube, el video de hoy será un video fácil, bonito y barato Aunque la frase no pegue, el video sigue Bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a dibujar un zorro Un zorro kawaii Y para el que no sepa que es kawaii, significa bonito en japonés Así que hoy estaremos dibujando a un zorro paso a paso Con un lápiz, de una forma realmente fácil Si tú quieres enviarme tus dibujos, si tú, el que está mirando este video desde un celular, una piedra o desde el espacio exterior Lo puedes hacer en mis páginas de Facebook, estará apareciendo aquí arriba Editor, por favor Y una vez dicho todo esto, el tips para dibujar a este zorrito super kawaii es Vamos a estar utilizando figuras geométricas para simplificar lo que es el dibujo Si tú quieres que yo esté dibujando otro personaje, artista, futbolista, deportista, lo que sea Comenta abajo en la cajita de comentarios Animalitos y personajes anime Estoy organizando la semana de tal forma que un día subimos un personaje anime El otro día un animalito Los personajes de vida real, cantante, etc. bla 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 Lo vamos a dejar para los sábados o los domingos porque me toma más tiempo hacerlo Así que una vez dicho todo esto, suscríbete, es gratis Y deja un bonito comentario Una vez dicho todo esto, no olvides que Dios los bendiga Y hasta el próximo video Chao, chao En este video no habrán saludos porque este fue un video super rápido Y para el próximo video sí ¡Suscríbete al canal! Chau! Chao, chao 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video